Y una original campaña de concienciación enfrentó a los usuarios del transporte público con la realidad acerca de la discriminación. Tuvieron que enfrentarse cara a cara con ese sentir que pueden experimentar personas que se sienten discriminadas. Abordaron un transporte público y encontraron que los asientos estaban destinados a diversos tipos de personas. ¿Cómo reaccionaron? Fíjense en el siguiente material. Nadie quiere sentarse debajo de una etiqueta de gordo, flaco, gay, madre soltera u otro calificativo. Y sin embargo, son palabras que se utilizan todos los días para calificar a alguien. Esto es parte de lo que vivieron las personas durante la semana en la que estas etiquetas aparecieron en unidades del transporte público de la línea 23 como parte de una original campaña. La idea justamente era cómo enfrentar a las personas con sus propios prejuicios. Y bueno, ahí ya cada uno hizo su reflexión personal y creemos que tuvimos buenas reacciones y la gente después como que fue uniendo con flecha una cosa con la otra y entonces les permitió reflexionar sobre eso. A través de la campaña se busca generar conciencia en las personas acerca de la fuerza que pueden tener las palabras como calificativos, como una puerta de entrada a prácticas de discriminación. Que la ciudadanía se interiorice y reflexione y se ocupe de la responsabilidad que le toca al derribar las palabras que nos discriminan. Y que la discriminación no es solamente que te digan feo, puto, trolo en la calle, sino tiene muchísimas implicaciones que tienen que ver con las privaciones de derechos de muchas personas, que en este caso son la mayoría de los paraguayos y las paraguayas. La red impulsa además la aprobación del proyecto de ley contra toda forma de discriminación que fue nuevamente presentado este año en el Congreso Nacional.